Claudia Shein Bampardo es la primera mujer en 200 años de la República en ser presidenta de México y comandante de las Fuerzas Armadas. Es la mandataria mayor votada en la historia reciente de México. Obtuvo en las elecciones del 2 de junio 35.924.519 votos, lo que representó el 59.76% del total de la votación, 32 puntos por encima del segundo lugar. Además, es la primera presidenta de México y la número 66 en la historia de nuestro país, esto después de 65 varones que han estado al frente o formado parte del Poder Ejecutivo Federal, algunos de ellos en más de una ocasión, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. A 70 años del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, la llegada de Shein Bamp como primera presidenta de México es una victoria histórica, después de décadas de manifestaciones, juegas de hambre, mítines, publicaciones, cartas y oficios hechos por mujeres para combatir los prejuicios en torno al sufragio femenino. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandato que reprendó la mayoría de los ciudadanos que votaron el 2 de junio fue claro, que continúe y avance la cuarta transformación de la vida pública. Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República. Que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande.